Leyenda urbana, el justo juez de la noche. El justo juez de la noche es un personaje contado en la tradición oral de las leyendas de El Salvador. Quienes deambulan por las zonas oscuras de la ciudad, a altas horas de la noche, se encuentran con un fantasma. Los que lo han visto aseguran que es un sujeto alto que no tiene cabeza. A su alrededor se encuentra una columna de humo muy tenebrosa que no deja nada a la imaginación. También se le conoce por ser un personaje de sombrero que va vestido todo de negro o todo de blanco. En su mano sostiene un lazo o rienda con el que castiga a toda persona que se encuentra en su camino. Además, se le ven dos ojos de color rojo. Si los ves directamente, te pueden llevar a la locura o a la muerte. El justo juez les advierte que deben volver a sus casas, afirmando que la noche solo es de él. Se encarga de mantener el orden, reprendiendo a todo aquel incauto de manera muy severa. Muchos de los que han tenido la desdicha de toparse con este espectro no han tenido una experiencia grata. Este imponente hombre va de un lugar a otro y por donde transita el viento agita violentamente los árboles, actuando como un juez por criterio propio. Él va impartiendo justicia a su manera, cuidando de los habitantes cuyos comportamientos son decentes, honrados y muy trabajadores. Perturba a quienes son vagos, zánganos, araganes, delincuentes, viciosos y a través del mal espíritu, como el juez los llama, reprimiendo a los desobedientes. El justo juez de la noche captura a su víctima y se lo lleva a realizar distintas tareas. Algunos dicen que se los lleva a una casa, donde abre unas puertas y se pueden ver varias personas muertas. Otros aseguran que pone a la víctima a llevar ganado o domar toros muy salvajes. A los criminales despiadados los azota con su látigo, mientras que otros cuentan que los envía al infierno. Se dice que se le ha visto patrullando por los pasillos del liceo francés, en la cancha de basquetbol, en el CCC y por el espacio cultural, llevándose a los niños que no hicieron sus deberes, a los que no ponen la basura en su lugar, a los que llegan tarde. Y se cuenta que una noche, después de la noche de febrero, un niño desapareció y hasta la fecha no se sabe nada de él. Solo que el justo juez de la noche lo atrapó en uno de los pasillos del segundo piso del edificio de secundaria. ¡Suscríbete al canal!